10 decime 5 5, 4, 3, 2, 1 vamos a los 200 izquierdas de 2 más 200 izquierdas de 2 más 50 50, derecha, fondo, ras con izquierda, fondo, ras derecha, fondo, ras con izquierda, fondo, ras para derecha de 1, larga lo que sigue fondo, ras esta, sigue derecha, larga de 1 tarde, ras, larga de 1 tarde, ras, sale izquierda, fondo sale la izquierda, fondo para izquierda, larga, larga, tarde de media, menos, ras e izquierda, tarde, larga, larga de media, menos, ras para derecha, fondo, ras la derecha que sigue, fondo, ras 150 Atención al piso en los árboles Izquierda a fondo 150 más Allá atrás, derecha de media Menos, menos, ras Es derecha, media, menos, menos, ras Sale izquierda a fondo Le quiere que vene a fondo 200 A los 200, baja a fondo por el medio El baja a fondo por el medio Que caiga derechito Baja a fondo por el medio y 200 A los 200, allá atrás Derecha de media, menos, ras Derecha, media, menos, ras Para, izquierda a fondo, ras Es izquierda a fondo, ras 300 A los 300, izquierda larga de media Menos, ras Es izquierda larga de media, menos, ras 150 Larga de media, menos, ras 150 Baja angosto para Izquierda, izquierda, media, menos, ras El baja angosto para Izquierda, media, menos, ras 50 Media, menos, ras Derecha de media, menos, ras Es derecha de media, menos, ras 200 A los 200 Derecha de media, ras Para, abajo, fondo y sube a fondo Derecha, media, ras Es derecha, media, ras Para, abajo, fondo y sube a fondo 80 Después del sube tenés 80 Izquierda de media, ras Después del sube tenés 80 Es izquierda de media, ras Y 50 Vamos a la chicana Derecha de uno Con izquierda dos Dos sale a la izquierda 13 Mejor rey Vamos, vamos 800 Vamos a la chicana Que está sobre el camino Te la acordás Derecha dos Con izquierda dos Corta Es derecha dos Con izquierda dos Corta Derecha dos Con izquierda dos Corta Y salen 700 Dos corta a la derecha Con izquierda dos Ojo la salida Que hace un rato pegó Perfecto 700 Nos vamos a la chicana Frena pasando Después del cruce Derecha de uno Menos con izquierda uno Después del cruce Empezá a frenar Derecha de uno Menos con izquierda uno Vamos en esta Tenete fe, ¿no? Derecha de uno Menos con izquierda uno Uno menos a la entrada Con izquierda uno Sale derecha a fondo 300 Vamos que no se tumbe Que no se tumbe Vamos, vamos, vamos 300 Izquierda de media ras 9 mejor Es izquierda de media ras Media ras esta Para 200 200 más Derecha de media ras Derecha de media ras Para 50 Es derecha de media ras Prolijito Para 50 Derecha larga de uno ras Esta es media La sigue Es derecha larga de uno ras Esta es uno ras Es larga, ¿no? 50 Vamos que te fuiste A los 500 A los 500 Sube a fondo Por el medio El primer sube Para ojo En el segundo Empezamos a frenar mucho Sube de uno El primero a fondo Lo estás viendo Bien pasa el primero Que a fondo Empezá a frenar Para sube de uno Y no pasarse Chicana Sube a fondo Bien pasa Empezá a frenar Sube de uno Para no pasarse Chicana Derecha de uno Con izquierda de uno De la entrada Derecha de uno Ojo los internos acá Izquierda de uno 900 Traerlo de nuevo Vamos de nuevo Allá abajo 900 Nos vamos Busca el palo seco Derecha de uno y medio De la chicana Allá arriba ¿Lo ves? Sí Hay un árbol caído En mi lado Empezá a frenar Mucho antes Es un tronco Que está acostado Derecha de uno y medio De la entrada Con izquierda de uno y medio Bien prolejito Y ya termina Un y medio Con izquierda de uno y medio 400 Este sube a fondo Este es 400 Seguimos con el mejor A los 400 Derecha de fondo Y 200 Fim Fondo, ¿no? Bien, Rui Zafamos, ¿no? Con el Rui Siempre va a zafar